José Alberto, me gustaría que en principio nos cuentes un poco las líneas de trabajo en las que se basa el INTA hoy en día. Bueno, mirá, el INTA, como vos sabés, tiene ya, históricamente, tiene más de 56 años de historia. Trabaja básicamente, si hay una cosa que tiene el INTA, digamos, como característica fundamental, no solamente como organismo de investigación de extensión en Argentina, sino en América Latina y en el mundo, es que tiene dos características fundamentales, o tres, te diría. La primera es que tiene una territorialidad muy grande, o sea, desde Abrapampa hasta Ushuaia, vos tenés agencias de extensión y estaciones experimentales esparcidas en todo el territorio. Tenés más de 350 agencias de extensión, más de 52 estaciones experimentales, y hoy estamos acá en este centro de Castelar. Castelar es un centro donde hay seis centros de investigación. Acá son cerca de 700 hectáreas en pleno conurbano bonaerense, donde vos tenés esta localización, donde realmente tenés toda la, digamos, la fuerza de lo que es la investigación agropecuaria en Argentina. Entonces, marcando con esta primera característica la territorialidad que te comentaba, la segunda es que el INTA tiene la investigación y la extensión en forma articulada. Eso no lo vas a ver nunca en otro lado, o sea, en muy pocos lugares del mundo vas a ver esto. Nosotros, te diría que nuestros creadores, los que fueron visionarios, los que organizaron nuestro INTA en el año 56, ya pensaron de que tanto la investigación como la extensión tenía que funcionar juntas, pero no por una manera caprichosa, sino porque había que trabajar con la gente y las demandas de investigación, las demandas, las preguntas de investigación salen fundamentalmente de la gente, de los productores, de los distintos niveles de productores que se encuentran en el ámbito rural. Y la tercera, para mí, fortaleza que tiene la institución es que además de toda su estructura técnica, programática, de gestión, gerencial, tiene 2.000 personas de distintos niveles de formación, de la academia, de la universidad, de las organizaciones gremales, de los gobiernos provinciales, que son los que están en los consejos regionales, en nuestros consejos locales, asesores de las experimentales, de las agencias. Es decir, hay una interacción, una articulación muy fuerte entre lo público y lo privado, donde lo público, o sea, donde nosotros como Estado, estamos muy con la oreja puesta, escuchando las demandas sentidas del sector agropecuario. Que el sector agropecuario no es uno solo, tiene mucha diversidad, es muy heterogéneo y tenés desde los grandes productores hasta los pequeños productores y lo último que hoy habrás escuchado acá muy fuerte, hablar al ingeniero Casamiquel, a nuestro ministro, hablar de lo que es la agricultura urbana y periurbana con tanta importancia. Donde nosotros como INTA tenemos ahora una estación experimental exclusivamente dedicada a ese tema, ¿no es cierto? Y eso te aseguro que no hay en América Latina una institución que tenga un organismo o una estructura de funcionarios, de técnicos, de investigadores, de extensionistas, trabajando pura y exclusivamente para este sector que es tan imbrincado, digamos, entre lo rural y lo urbano, que es todo lo que es la agricultura periurbana.